Un tronco de madera, un tronco al sol y a la luna El árbol del sol a la luna y en mi tronco de madera Yo tuve la gran fortuna y una extracción pasantera No miraba, no sabía, llevo manitas de la luna No sabía, no sabía, no sabía, llevo manitas de la luna Para pesar, a pesar, a pesar, a pesar, a pesar, a pesar, a mi chico Yo también he sido gallo, he picado mi maicil No sabía, no sabía, llevo manitas de la luna